¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva nota de MD Coutinho y en el medio de la nada, recorriendo arroyo, de nuevo recorriendo arroyo, hay viento, si sienten ruido de viento es porque hay viento, no estamos jodiendo, hay viento. Supongo que por el lado que está el mar debe estar espantoso, así que no me aventuré a ir para el lado del mar, que tenía ganas. Sé que Sebastián anduvo traveseando y algo sacó, eso seguramente ya lo vieron, yo todavía no me enteré que sacó, y acá estamos, recién llegamos tarde porque compromisos familiares, salimos tarde, ya es tarde, ya es tarde, pero no importa. Mientras el prendido fuego esté alto, nosotros vamos a estar acá haciéndole el aguante, si no es acá vamos a recorrer otro arroyo, porque según alguien profesional que tiró primero me dijo, hay cangrejo. Esa es mi señora, que tiró y dijo. No, yo dije, hay algo, puede ser que no se acumula otra vez, que eran cangrejos. Bueno, dijo que hay algo, todavía el plomo no había tocado el agua y ella dijo hay algo. Vamos a ver, vamos a ver quién tenía razón. Gente, vamos a pescar. Me tiré en podrido, me tiré en podrido, ¿cómo es que dijiste vos? Cangrejo. Eso, bicho, camina para atrás. Te vas a caer. Nada, nada, mirá, si estoy todavía. Ahí va a ver, esa. Ahí va, bien todito, bien todito. Bien todito. Ay, lo robé, chapa, me parece que no lo agarré dentro. Lo robé. Porque estaba de alejón en la cama, pero tanto cañazo que al último lo robé. Bien todito, carnada. Mirá cuando te quiere morder, mirá. No te alejé, no te alejé que te quiere morder. Bueno, vamos a tener que cambiar de lugar porque si bien tenemos carnada fresca, mucho cangrejo, no se puede tirar del lugar. Mostrá un poco, el lugar es precioso. El lugar es alucinante. Tiene para el otro lado ahí el puentecito, monte, barranquita, todo limpio, no hay pasto largo. Bueno, los caballos están ahí, deben tener un hambre, pobre bicho, pasto largo no hay. No sé ni de quién es este campo, cuando venga el dueño a sacarnos, vemos. Pero no, no, no va a venir a sacarnos, no vamos. No vamos a cambiar de lugar, no vamos a ir, eh... Ay, qué tarde que... Quiere decir que no, quiere decir que no. ¿Algún lado vamos ahí? Tenemos carnada fresca. ¿Algún lado vamos ahí? ¿Algún lado vamos ahí? Dejame a mí, sé exactamente lo que hago, dijo Martillo Jame. Llegamos acá. Un poquito agua ahí. Un poquito agua. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Saltaste por acá? Sí. Me estás jadiendo. Bueno, me estás jadiendo. ¿Cómo me saltaste por ahí? Me estás jadiendo. ¡Mi pedo! Pará. No. Pero... Y si me agarro de acá... ¿Cómo hiciste? Mirá para allá. Ah, pasate por abajo. Claro, tenés cuidado que hay un pozo. ¿Algún tereso? Y capaz de ver alguno. Otra vez abajo un puente. ¡Qué costumbre la mía! Está abajo los puentes. Ah, pero este lado está bastante lindo. Hay más agua acá. Bueno, dale. Tiramos uno de cada lado y... Y vemos. Tirá. Tirá acá y vemos. A ver. Otra mente. Que te gusta el almecrota. También está abajo el puente. No, yo no. 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 Seguí viviendo conmigo. No. Tengo que trabajar. Y la ausencia de peces se hace notar. Pero estaba mirando. Los pescadores cuando no hay... Pesca, ¿qué decimos? Empezamos a echar las culpas. El frío que hizo anoche y el que hace hoy... Sí, es notable. Y ahora apareció... Ustedes no van a alcanzar a ver nada, me parece. Capaz que sí. Tremenda luna. Tremenda luna. Ahí está. Tremenda luna. Luna recontra llena. Yo tengo entendido que a la especie de cuero como el bagre no le tendría que hacer nada. Pero... Acá siempre sacamos algo. Qué sé yo. Aunque sea un pique. No, nada. Aunque vos recién dijiste que había tenido algo, ¿no? Sí. ¿Y qué era? No sé. ¿Un no sé grande o un no sé chico? Sí, chico. Un no sé chico. Bueno, vamos a hacer el aguante un rato más. De ya para no se nos terminaron los lugares para ir conocidos, cercanos. Porque ya el sol está ahí nomás. Oh, mirá, tormenta abajo. Tormenta abajo del sol. ¿Cuándo era que estaba anunciada lluvia? No me acuerdo. El miércoles. El miércoles. Bueno, pero falta mucho para el miércoles. No sé si llega. Bueno, vamos a hacer el aguante un rato más. A ver si sacamos algo. Siento un olor a pique. Esa caña tiene unas ganas de salir disparada. Último cambio de locación. No tenemos más luga, así que... Último cambio de locación. Vamos a hacer... Dos kilómetros. Dos kilómetros último. Prueba. Arroyo Chico. Este no es Arroyo Chico. Vamos al Arroyo Chico en... No me acuerdo cómo se llama el puente. Pero bueno, les vamos a mostrar el lugar. Yo he hecho buenas pescas ahí. Pero he hecho buenas pescas acá también. Así que no es para decirlo. Y... Está cans... Ya está cansada. Ya está cansada. Ay, Dios. La complicación de alguien para venir entre los... Que raro. Que raro. Que raro. Si te llega a caer... Ahí se enganchó en un cardo. Grande cardo. ¿Ves que pescaste algo? Y vos me pescaste a mí hace un rato. Bueno. Ah, pero es una captura chica. La consideramos una captura chica. Dale, caete, por favor. No. Caete, por amor de Dios. Yo te digo que pegó una... Todavía tengo fe que te caiga. Porque yo por ahí pegué una patinada. No, pero yo no. Ah, no. Porque yo entré por acá. Entré por ahí. Despacito. Yo también venía despacito. No, no. Ah, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Vos sabés que no. Vos sabés que no. Sabés que no. No, pero algo hay. Me pelaron el anzuel de río. Es que te reí. Porque me dijiste agarrar la cámara. Me dijiste agarrar la cámara porque tenía una captura. Yo sabía que el silubro no me iba a fallar. Pese a que esté cayendo la noche. Silubro. Ahora falta que me pinchen y joder. Ya por estas basuras pinchan fuerte. Mirá. Silubro. Bueno, apareció un hojalgo arriba del puente. Caramba. Bueno. Estos son los que te dan de la pica. Al agua. Vamos a ir un ratito más. Bueno, vos tenés un reído interesante en la caña, ¿no? ¿Sí? Sí. Ajá. Bueno. Entonces vas a... ¡Ay! Me pinché. Vas a... ¿Qué te reí? Nunca te he pinché a tener un anzuelo. No. No, que te iba a pinchar. Estaba todo regado. Vamos a seguir este rey. Me gusta, ¿sabes qué hacen los galgos? Andan con la gente esa que está ahí desde el puente. Ahí no sé. Capaz que son estos silubritos normales que hay. Acá, la ventaja... Es que está limpito. Bueno. Está limpito el pasto. Cortito. No entiendo por qué. Porque acá no hay animales. Eh... Está limpia el agua. Por otro lado había verdín. Acá, ¿no? Muy lindo para pescar. Faltaría... Detalle, ¿no? Pescado. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué te reí? Ah, está calambrada. Eh, nada. Dame, dame. No. Yo sigo filmándome. Yo solo, solo, solo me filmo. No, no, no te filmo el enrío que tenés. No, 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 no. No, no, no. No, no voy a levantar, ¿no? El enrío que tenés. No, no. Che, y ese... Ese rotor en el pasto... Dejalo así. Vos te pensás que va a pescar algo. Dejalo así. ¿Estás filmando? Sí. Tengo un silurín. Tengo un silurín. Ah, no, no es un silurín. Unión. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Silurito, están dormidos los pescados estos. ¿Será el frío, Che? Sí, capaz. Pico como un cantorcito. Y... Ay, quedó. Váyase. Gracias, gracias. De todas formas, gracias. Oh. Vino el silurín a la cita. Va a tirarle otro rato. Ahora me dio... Ahora me incentive. Ni la carnada le voy a cambiar. Ni la carnada. Tremendo ratón cruzó contra el agua. Cruzó un ratón tremendo contra el agua. No sé ahora si le hizo. Nunca había visto pasar un ratón tan rápido por arriba del agua. Un ratón hermoso. Va, de hermoso no es quizá. Nunca había visto. Los ratones corren por arriba del agua. Ah, se había herido por ahí. Pero cuiden, tenía cola. Ratón. Bueno, gente. Fallido, fallido. Algo pescamos, pero fallido. En realidad, lugares que han rendido muy bien otras veces. Esta vez no. No sé qué pasó. Como por ejemplo... Que el herré de caña. Esta no es de acá. Por eso me quedó lo grande. El herré de caña es esta. Bueno, esta la dejamos acá. Y esta. Fallido. Está el único bagre que salió casi sin pelear. Una cosa muy dormido. Hace frío. Hizo frío anoche. Está fría el agua. Toqué el agua. Está fría el agua. Suponemos que es eso. La luna. Qué sé yo. Puede ser. La luna está recontrayena. Pero nos sacamos las ganas de tirar un ratito la caña. Esta es la de acá. Ahora sí. Ahora me... Ahora me... No sé por qué estaba con una caña de... De bait con un... Un frontalito, pero bueno. Justo acá al barco. Ah, por eso no pescaste. No, por eso no pescaste. Ah, te di chanque. No, no. En los días así es donde se nota la... Diferencia de las primeras cañas. ¿Quién es que decía de las primeras cañas? No me acuerdo. Que se nota la diferencia de las primeras cañas, viste. Bueno. Gente, guarda que cierra. Gente, nos vamos. Porque hace frío. Porque no pescamos una niña. Porque hace mucho frío. Y ahora me está dando hambre. Me tomaría algo calentito, ¿no? Sí. Te invito a una buena confitería. A tomar algo. Un... Que se yo. Una masa fina, algo. Estás muy pirán. ¿Qué compas? Chau, gente. Chau, gente. Chau. Chau.